Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y una vez más Y ya estamos aquí con los test de velocidad Estos test de velocidad particulares de Android 6 En el que queremos comprobar simplemente No es ningún test técnico ni nada por el estilo Simplemente queremos comprobar Que tal funcionan los terminales Dos terminales comparados entre sí En el uso de aplicaciones diarias Cuanto tardan en abrirlos Si hay mucho más espera en un terminal considerado De última generación o gama mucho más alta Que un terminal anterior Y simplemente es un test útil para todo usuario Que quiera ver lo que en realidad le ofrece su terminal Android Y si hay tanta diferencia entre uno y otro Simplemente eso Un test que nos vaya a servir para la vida real En esta ocasión vamos a enfrentar entre sí Al LG G2 Que lo tengo aquí a mi derecha Con el fondo azul Y a mi izquierda Con el fondo de Lollipop Y mucho más grande Como podéis comprobar El Nexus 6 El modelo de 32 GB y 3 GB de RAM Serían 3 GB de RAM Contra 2 GB de RAM Snapdragon 800 Contra Snapdragon 805 A ver si en realidad es tanta la diferencia Como en el precio que están ahora Este terminal de mi derecha El LG G2 Lo podemos encontrar por unos 280 euros En modelo de 16 GB Y este lo podemos encontrar ahora mismo En modelo de 32 GB Que es el que tengo en mi izquierda Por 650 euros O sea, casi casi unos 400 euros De diferencia entre uno y otro Vamos a empezar con el test El test como siempre Consiste en abrir Una serie de aplicaciones Al mismo tiempo Varias veces Para comprobar Si de verdad Hay tanta diferencia Entre uno y otro Aquí tengo una carpeta preparada Con aplicaciones Que todo el mundo Usamos en nuestro día a día Y bueno Primero vamos a abrir Por ejemplo Twitter Abriendo Twitter En 3, 2, 1 Ya Como veis Le ha fulminado El Nexus Al LG G2 Cosa que yo veo lógica Vamos a ir para atrás Hay que decir Que este tiene El último firmware De LG original Ahora mismo Y este lógicamente El firmware original De Google Android 5.0 Contra Android 4.4.2 Vamos a ir de nuevo Abrir Twitter Abriendo Twitter En 3, 2, 1 Ya Como veis Ahora se han abierto Más o menos A la vez Ya que por ejemplo Antes seguramente Habría ganado el Nexus Porque Estaría recientemente Abierto Twitter Y en el LG G2 Seguramente Estaba cerrado del todo Por eso como podéis ver La diferencia No es tan abismal Cuando las aplicaciones Se están rodando Vamos a darle Una última vez a Twitter Abriendo Twitter En 3, 2, 1 Ya Y como veis Yo no sé si podéis apreciar Una de las cosas Que me ha defraudado A mi del Nexus 6 Es los colores De su pantalla Aquí mismo Yo no sé si vosotros Lo podréis apreciar En el vídeo Pero por ejemplo El LG G2 Tiene unos colores blancos Más potentes O sea Blanco más real Aquí está Como un blanco Tirando a rosado Quizás grisáceo O sea Es una de las cosas Que me ha defraudado A mi mucho De la pantalla Pero bueno Eso ya lo expliqué En otro vídeo Vamos a ir a por otra Vamos a abrir la carpeta Se abren las dos a la vez Y vamos a ir esta vez a Facebook Abriendo Facebook En 3, 2, 1 Ya Lo mismo que antes Aquí veis Como ya se han cargado Las páginas Le ha ganado Por unas milésimas de segundo El Nexus 6 Vamos a repetir la operación Abriendo Facebook Abriendo Facebook En 3, 2, 1 Ya Y ahora Quizás Ha ganado El LG G2 Ya os digo Que no hay tanta diferencia Entre ambos terminales Sobre todo Para un uso común De los mismos Abriendo Facebook En 3, 2, 1 Ya Y como veis Es Prácticamente Indescriptible O sea Es No hay prácticamente Diferencia entre uno y otro Vamos a ir a abrir Play Store La tienda de aplicaciones De Google En 3, 2, 1 Ya Aquí Se ha cargado antes En el G2 Pero puede ser Por lo que os he dicho antes Que estaría ya abierta A lo mejor Vamos a hacerlo de nuevo En igualdad de condiciones Y vamos abriendo Play Store En 3, 2, 1 Ya Como veis Se ha avanzado un poquitín Antes El G2 Vamos a A por otra Vamos a abrir Flipboard En 3, 2, 1 Ya Cargando Cargando Y la carga La completan Incluso antes La ha completado El LG G2 Porque aquí Como podéis ver Todavía no se Ahora se nos ha cargado La imagen Como veis El LG G2 Ha cargado antes La aplicación Vamos a ir para atrás De nuevo Y vamos a abrirla De nuevo Abriendo Flipboard En 3, 2, 1 Ya Podéis ver Ambos terminales Han cargado La aplicación Más o menos A la vez No hay ningún problema Ninguna falta de carga Los dos son capaces De mover Flipboard Lógicamente Son dos muy buenos Terminales Voy a ponerlo recto Para que lo veáis Abriremos Flipboard En 3, 2, 1 Cero Ya Y van al unísono Vamos con la siguiente aplicación En este caso La galería de fotos Que ya os he dicho En el vídeo De la review Del Nexus 6 Que nos han suprimido En Android 5.0 La aplicación propia De galería Vamos a abrir Fotos en 3, 2, 1 Ya Veis Esta todavía no la tengo Preparada Por eso Le ha adelantado Vamos a hacerlo Ahora de nuevo Y abriendo fotos En 3 Abriendo fotos En 3, 2, 1 Ya Nada que decir Como veis Los dos terminales Han reaccionado Prácticamente al mismo tiempo Y ahora vamos Con una aplicación De las más pesadas Que hay en el Play Store Que necesita Bastante potencia gráfica Y tira bastante Del procesador Como es Google Earth Vamos a abrirla En 3, 2, 1 Ya Va avanzándose El LG G2 Vamos a esperar Que se acabe de cargar Vamos a cerrar El tutorial Y ahora la volveremos A abrir Como veis Han ido Prácticamente Al unísono Vamos a ir para atrás Y vamos a abrirla De nuevo Ahora entrarán Directamente Abriendo Google Earth En 3, 2, 1 Ya Y como veis Cargan los dos terminales Perfectamente El G2 Incluso carga antes Aquí veis Como todavía No está del todo Cargada La foto Se ve como Borrosa Y aquí se ve Más Vamos a ver El tiempo de carga Y bueno Como podéis ver Es Es prácticamente Indescriptible La diferencia Vamos a acabar Con el juego De Mortadelo Y Filemon Que lo tengo En los dos terminales Lo tengo aquí Los dos Y vamos a abrirlo En 3, 2, 1 Ya Ahora están cargados Para poder empezar Para poder empezar a jugar Vamos a hacer lo mismo Lo voy a poner así Para que lo veáis Ahora mismo El que está arriba Es el LGG2 Y el que está abajo Aquí El que está arriba Sería el LGG2 Ya veis el tamaño Vamos a ir para atrás Vamos a salir Y vamos a salir Y ahora vamos a darle En 3, 2, 1 Ya Entran a la vez Cargan a la vez Pero a la vez A la vez No pueden ir Más sincronizados Recordad que estamos Ante un Snapdragon 800 A 2,3 GHz El Quadcore Y el 800 5 a 2,7 Pero como podéis ver Es prácticamente Indescriptible La diferencia Vamos a darle a jugar Vamos a empezar la partida A la vez Porque así Se verá mejor Vamos a abrirlo Otra vez más Abriendo Mortadelo y Filemon El juego En 3, 2, 1 Ya Como veis Cargan prácticamente iguales Vamos a esperar Que carguen Vamos a darle a jugar Es imposible jugar A dos juegos A ver Bueno Es lo que os quería enseñar De que Entre Dos terminales Uno de 650 euros Y el otro de aproximadamente 280, 300 euros No hay tanta diferencia Sobre todo Para un usuario normal Un usuario medio De Android Yo Ya os he dicho En el vídeo revief Del Nexus 6 Yo no me gastaría Ahora mismo 650 euros En ese terminal Teniendo por ejemplo El LG G2 O el LG G3 Mucho más baratos E incluso Otros terminales Como de la gama Samsung De la gama Sony Etcétera Etcétera Pues bien Hasta aquí La comparativa Una comparativa Que como os digo Es para un uso diario Para tal y como se comporta Un terminal Y enfrentado contra otro Habiendo aplicaciones De lo más normal Y lo más común Que vamos a utilizar Todos nosotros En el día a día angom yan �� самое IES I That Bo� Otro 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 Otro